A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie. Y el día de hoy tengo una amiga muy especial de invitada y estoy muy contenta. Así que te agradezco, Milena Díaz, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie, también por esta invitación, que realmente me encanta hablar de la gastronomía. Es mi pasión. Milena, les cuento, amigos, es chef, pero es una chef además que tiene matices distintos. Porque nos imaginamos un chef, pues sí, eventualmente en un restaurante, bueno, haciendo eventos, desarrollando nuevos platos nacional e internacionalmente. Pero las particularidades del trabajo que hace la chef Milena Díaz también están dadas por otra de sus grandes pasiones, que es la antropología. Así es, tú lo has dicho. Cuánto de Milena, ¿cómo es esto de lograr fusionar la antropología con la gastronomía? Bueno, te comento. Yo tuve dos carreras, bueno, antes de ser chef estuve en comunicación. Y la comunicación, como tú sabes, ya que estás en esto, tiene el matiz de irse hacia los lados sociales o hacia los lados del periodismo, periodismo, ¿no? Que también, bueno, es social, pero es un poquito más de otro tipo de comunicación. Sin embargo, me apasionó muchísimo con el tema de la antropología porque me di cuenta que la comunicación versus la antropología, pues, tiene a... se va hacia los desarrollos justamente sociales, hacia la investigación de cómo vamos nosotros creciendo o cómo nosotros vamos, pues, dirigiendo nuestra vida profesional, en este caso también soy chef, para vincular varios procesos en la vida cotidiana, como la soberanía alimentaria, por ejemplo, que para mí es importantísimo el poder estudiar los sabores del Ecuador, de saber qué estamos perdiendo. Soy parte de la red de guardianes de semillas y la red de guardianes de semillas, pues, estamos en una campaña en que se protege semillas en peligro de extinción, que es prácticamente ver qué está pasando justamente con nuestras formas de cómo percibimos la comida, ¿no? De cómo percibimos los ingredientes y del cuidado de este. Y, bueno, hay algunas otras cosas que estoy haciendo ahora, justamente haciendo la apertura de mi restaurante. ¿Cómo se llama tu restaurante? Bueno, te comento. El restaurante justamente le quise cambiar de paso, que eso se va a los antropólogos, pensar justamente qué hago de nuevo, ¿no? No es un café bar, no es una cafetería, no es un restaurante, es una madriguera culinaria. ¿Qué hace una madriguera? Las madrigueras generalmente son hechas por hembras, ¿verdad? Entonces, la madriguera culinaria la puse así porque está protegiendo a un sinfín de productores nacionales. Solo trabajo con producto orgánico, trabajo con la red de guardianes de semillas. Fui elegida también por el PNUD en el programa Global Marine Communities, que es pesca responsable. Entonces, prácticamente tenemos una pesca increíble que llega al restaurante. Dicen, del mar a la olla, tengo del huerto a la olla. Y, bueno, tengo también animalitos que son orgánicos y, sobre todo, que no solo vas, llamas y dices, bueno, me van a dar algún producto, ¿no? Sino que me gusta muchísimo ir a hacer estudio de campo, conocer si es verdad que el producto que me están ofreciendo tiene la calidad. Eso te iba a preguntar. Uso responsable de los ingredientes, un uso responsable y sustentable. ¿Cómo garantizas tú, más allá de confiar, que, bueno, la confianza es importante, por supuesto, en tu proveedor, pero ¿cómo garantizas la trazabilidad de tus productos? Muy bien dicho. Justo el día de ayer, de paso estoy como ONU Mujeres, como ves, tengo algunas, algunos, como tú bien dijiste, muchos matices, ¿no? PNUD, ONU, Red de Guardianes. Justamente nosotros lo que hacemos es un estudio de campo. Vamos a, y, bueno, estamos observando con el grupo de personas que están dentro de estos proyectos y realmente observamos que realmente estamos ayudando a las personas indicadas. Entre eso es parte de la trazabilidad, no solo es que el producto me llega bien, sino también enseñarles buenas prácticas de manufactura, el cómo hacer buenas limpiezas, en cómo es el manejo de que el producto, por ejemplo, el marisco es sumamente sensible, ¿no? Entonces, que la cadena de frío no se rompa. Y la trazabilidad aquí es importantísima porque al hacer este tipo de proyectos, nosotros no tenemos tercerizador. Entonces, ¿qué significa? Que es una economía responsable, es una economía circular, donde todo el dinero va directamente hacia ese grupo. Porque lamentablemente uno de los problemas que más aqueja a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores de nuestro país, es la intermediación. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es muy penoso. Justamente cuando nosotros hemos estudiado con algunas empresas con las que estamos vinculados y que son grandes empresas maravillosas que están en el medio, que justamente van a ser también parte de mi grupo de la madriguera culinaria. Pero bueno, la madriguera culinaria también es madriguera culinaria en la coneja y es cocina reproductora, que ese es un interesante concepto, porque reproduzco ideas de… ni yo sé que voy a cocinar cada día, porque cada productor, cada proveedor que llegue a mi puerta, al restaurante, pues ahí será mi sorpresa para poder reproducir una idea, una comida que genere una experiencia. Y bueno, en este caso, pues el conocimiento de ir hacia las chacras, de ir a conocer de dónde viene el producto, es que nosotros también estamos respetando y damos a conocer. O sea, que ahora, hoy por hoy, ya tenemos muchos mercaditos o espacios como Tiangués, en donde nuestros productores también están dando a conocer este producto, ¿no? Muchos de ellos están ubicándose por la Carolina o no se están ubicando por otros lados. ¿Cómo manejamos el tema de los precios? Porque generalmente son más costosos que el producto normal que uno encuentra en Percha o en un mercado. Claro. Bueno, esto no es justo, ¿no? No es justo ni para el que vende, ni para el que produce, ni para el consumidor. Pero, ¿qué es lo que hace que, o quizás si no es cierto, corrígeme, para nuestra percepción, todos los productos que son orgánicos o tienen estas características de control de trazabilidad, suelen ser más costosos? Bueno, te comento, eso justamente es muy relativo, justamente te corrijo en eso, porque más allá de costosos, es el costo de vida que nosotros queremos a largo plazo, la salud. Lamentablemente, cuando nosotros comemos productos a menor precio, estamos comiendo pesticidas, estamos comiendo un montón de venenos que nos están ingresando al cuerpo. Entonces, hablar del costo es el costo de vida que nosotros estamos, pues, jugándonos a sacar, ¿no? Porque nosotros estamos con un producto de calidad, de un producto que es 100% orgánico, de un producto que sabemos que realmente no ha sido modificado genéticamente, como son los MGs, ¿no? Que es modificado genéticamente, de que tú ves en una percha, todos los tomates son todos igualitos, todos perfectos. Yo tengo una manzana que me ha durado seis meses. Imagínate, es terrible porque tú estás ahí, yo de ti, no sé, le corto y le hago composto, o no la como, porque estamos comiendo y envenenándonos. Entonces, el costo a mediano plazo, ¿ya? Tú ves que la gente, los MGs, los modificados genéticamente, tienden a engordar, los que tienen pesticidas, ¿por qué decimos estoy comiendo sano y de pronto tengo cáncer, ¿no? Entonces, imagínate el costo de vida versus un producto de calidad y de paso que nosotros comenzamos a generar esta nueva intermediación de economías. ¿Qué significa esto? Es obvio, nosotros dejamos de comprar porque prefiero un tomate que me sabe a pescado que un tomate delicioso y sin pesticidas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros comenzamos a vincularnos con una economía nueva, este también va a comenzar a bajar el costo, ¿no? Entonces, apoyémonos para que comience esta economía circular o esta economía naranja que la llamamos. Milena, ¿qué ha ocurrido con la costumbre culinaria de los ecuatorianos? Es decir, esta voluntad de homogeneizar el consumo, inclusive en la comida, ¿ha hecho que perdamos de alguna manera identidad o hemos transformado? No es una pérdida de identidad, sino una transformación de nuestras costumbres, de nuestras preferencias. Esta pregunta me encantó porque justamente hace poquito hablábamos sobre la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es justamente comenzar a volver a nuestras raíces. Yo siempre digo, quien no conoce nuestras raíces, está destinado a perderse, ¿no? Entonces, es verdad, justamente en mi restaurante, en la madriguera culinaria de una coneja, quiero volver a esas raíces y volver al reencuentro de los sabores primarios que teníamos, de nuestra comida, de la cosmovisión, que de paso era pura salud. Por ejemplo, cuando han hecho estudios arqueológicos, han encontrado esqueletos que tienen la dentadura totalmente perfecta y era porque tenían una alimentación bastante buena. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros no comíamos, en el Ecuador no se comía mucho carne, ¿no? Esto viene con la poscolonia, que ya viene lo que es bovinos, porcinos, vacunos, aves. Entonces, con eso también comenzamos a enriquecer un poco nuestra comida. Sin embargo, por ejemplo, hay algo que dicen, eres la única ecuatoriana que no come arroz. Yo digo, sí. Como dos. Ah, sí, mira, qué bueno, qué bueno. Porque el arroz es un carbohidrato terrible que nosotros lo hemos acoplado a nuestra vida, pero como un, como dices, si no eches un borazo de arroz, entonces no como, ¿no? Entonces, imagínate que a veces pues es un poco penoso de que pensemos de que una buena alimentación es un cerro de arroz y un huevito, ¿no? Entonces, perder nuestra identidad no solo significa que perdemos nuestras maneras de haber comido sano o saber vincularnos con nuestra tierra, ¿no? Es decir, la gastronomía es una construcción social y como toda construcción social es una decisión. Tú lo has dicho. Es una decisión de cómo quiero alimentarme de ahí en adelante. Por ejemplo, hay ciertos espacios públicos y privados que ahora sí se están haciendo estudios para comenzar a comerciar sobre todo los niños, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados también a nuestro estilo de vida, ¿no? No tenemos, justo las dos llegábamos, no tengo tiempo, tengo que irme para acá, tengo este tiempito. ¿Y qué es lo que hacemos? Encontramos la primera pizza que encontramos, ¿no? Y eso es a veces terrible porque tengo que hacerme a culpa que también me pasa por el corre y corre. Entonces, por ejemplo, ahora hay un movimiento Slow Food que también está dentro de la red de guardianes que es un poquito en serio detenernos a comer. Aunque sea una sopa, pero lentamente y tranquilamente porque también dentro de la falta de identidad de comer es también cómo comemos, ¿no? No es solo qué comemos, sino cómo comemos. O sea, a veces ya solo nos alimentamos, pero no estamos fijándonos en cómo. Milena, tú has sido representante gastronómica del Ecuador en varios países. ¿Cuál es tu lectura de la comparación con la importancia a la gastronomía nacional que dan en otros lugares del mundo y que damos nosotros en Ecuador? Bueno, ahí te comento algo. Cuando justamente yo he estado en Montreal, en Canadá, y he estado en Singapur, que fue para mí una de las experiencias más fabulosas como representante, pero justamente vamos nosotros a dar a conocer nuestra gastronomía. Sin embargo, yo sí creo que hay que mucho, como justamente cuando uno es embajador, tiene que conocer también la identidad de donde está, o sea, de donde está llegando. No es como un respeto, no puedo llegar como nueva en un país y proponer un cuino, por ejemplo. Es muy duro, en muchos países lo ven como mascota. Entonces, uno tiene que entender mucho cómo fusionar nuestros sabores con los sabores de un país. Entonces, ¿sabes? A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, en Singapur, que un banano ecuatoriano cuesta 18 dólares, solo un banano, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta saber es que en nuestro país, y eso yo siempre les digo, sientanse orgullosos de ser ecuatorianos porque por algo somos la mitad del mundo, porque tenemos los mejores productos del mundo. ¿Hemos logrado tener este prestigio internacional? Totalmente, sí. ¿O nos falta aún trabajar? Nos falta trabajar en dar a conocer muchos otros ingredientes del país, ¿no? También nos hace un poquito de falta que se eliminen las burocracias dentro del país en cuanto a permisos. Yo veo que, por ejemplo, se quiere apoyar al pequeño emprendedor, pero los costos para que su producto salga al aire son irrisorios. O apoyo para el emprendimiento. Es terrible. Exactamente, los apoyos para el emprendimiento son muy limitados acá. Entonces, ¿cómo me doy a conocer afuera si también me limitan en mi propio país? ¿Cuál es tu criterio sobre la gourmetización de la cocina quiteña, sobre la fusión que ahora vemos comúnmente en ciertos restaurantes en Quito? Sabes que no lo veo ni malo ni bueno. Yo creo que eso nos genera mucha diversificación de cómo nosotros proponemos una comida. Cada chef tenemos nuestra... Yo diría que eso sí es una identidad que provoca a cada chef, ¿no? Algunos somos gourmet, otros somos más, digamos, cocina franca. La cocina franca de volver a esa raíz, de volver a la abuela, de una comida muy sencilla, muy simple. Otros tienden a ser una comida más natural, orgánica. Entonces, te diría que no es ni bueno ni malo. Sin embargo, yo sí veo malo el que nosotros gourmeticemos el producto y los costos, ¿no? Sobre todo para... porque yo digo, bueno, porque ya genero una identidad y hago algo chiquito, es muy fancy, le pongo también un costo irrisorio y eso tampoco creo que es justo. Porque la comida, desde mi punto de vista... Se vuelve algo excluyente, ¿no? Exactamente. Se vuelve una decisión... De élites. Pues, exactamente, entonces, bueno, sí, sí, es verdad que podríamos tomar decisiones sobre que mi restaurante sea un poquito más de clase alta, lo que sea, que realmente me parece un poquito, como tú dices, excluyente. Pero tampoco nos vayamos a la exageración, ¿no? Porque quienes estamos y sabemos de la comida, algún día, no voy a nombrar el restaurante, me pareció irrisorio salir con una cuenta de 200 dólares cada uno. Entonces, decía... ¿Qué comieron? Claro, yo decía que comí y sabía que la botella de vino, sobre todo quienes estamos en el medio, no costaba lo que costaba, o sea, multiplicó el 400% todo. Entonces, yo decía, esto sí me parece ya fuera de todo contexto y una falta de respeto para uno. Y ahí también estamos nosotros como consumidores, sí deberíamos quejarnos, sí deberíamos decir, mira, yo sé cuánto costó esto, yo sé cuánto costó esto, y de pronto es un 400% extra, ¿no? Bueno, a la final se convierte en una dinámica, ¿no? Seguramente tú no volviste a ese lugar. Vamos. Y si bien quizá los clientes no se quejan directamente muchas veces, así es. Pues lo quejan en que su próxima decisión de consumo será distinta. Sí, 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 es verdad. Pero a veces sí tenemos que decir, bueno, no es correcto sobrecargar la parte económica de un producto, sobre todo si somos un país tan bendecido, o sea, el Ecuador, como dicen, botamos una pepita de manzana y nos salen mil manzanas y cada una más rica que otra, ¿no? Así es, y además tenemos que aprender a pensar en todo lo que hay detrás de un plato, por más sencillo que este sea, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de lo que nos servimos. Eso es cierto. Milena, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Ahora estás con este nuevo proyecto, la madriguera culinaria, coméntanos también dónde va a ser, cómo poder contactarnos contigo y qué viene de nuevo para la gastronomía ecuatoriana por Milena Díaz. Bueno, mi propuesta justamente como madriguera culinaria, justamente como yo he trabajado con varios espacios sociales amazónicos, he estado en la sierra, he estado en la costa, entonces eso me ha permitido, pues, provocar un nuevo pensamiento a través de la madriguera, porque como digo, las madrigueras son hechas por hembras y tienen varios huecos, ¿no? Van por varios huequitos, ¿para qué? Para protegerse. Entonces, justamente en mi espacio lo que hago prácticamente es proteger a un sinfín de productores, de empresarios pymes, de nuevas propuestas culinarias que también generan el conocimiento de productos de otras personas. Por ejemplo, tengo, hace poco me llegó un producto increíble que fue un aceite de pepa de zambo. Te puedo decir que a esta persona yo la quiero dar a conocer, porque eso es lo que debe hacer un chef, no darse a conocer solo uno, porque eso es una falta de respeto sobre quiénes están con nosotros. Yo no digo, no están atrás, están junto a nosotros. Nosotros como chefs deberíamos, pues, vincularnos y saber que no solo es una muestra en escena del ego de producir algo fantástico, sino que vamos con todos, haciendo que todos crezcan, dando a conocer que, mira, esta persona, tengo una persona que me entrega unos tomates amarillos y unas vainitas amarillas que son para morirse de ricas, crocantes, el sabor que tiene, ¿no? Entonces, imagínate decir, oye, ¿y de dónde viene esto? Mira, es esto, tienes este lugar, conoce a esta persona. Entonces, en mi restaurante la propuesta es no solo dar a conocer sabores, sino dar a conocer a las personas que han hecho que sea posible eso. Entonces, por eso es una madriguera. También tenemos obviamente empresas como Vinícolas, ¿no? Que en vino sí no voy a trabajar solo con producto ecuatoriano porque estoy dentro del Hotel Boutique San Marcos que les invito a conocer, que de paso es uno de los hoteles más emblemáticos del país. La construcción es de 1707. Entonces, te puedes imaginar, es una reliquia. Antes de entrar a la madriguera pueden darse una voltita por los lugares porque prácticamente es un museo. Su dueña, Mayra Arriba de Neira, es increíble. Es una mujer que ha luchado también por la parte cultural. Ella ha sido una gran gestora de la cultura. Entonces, te puedes imaginar cómo estamos ahí adentro, ¿no? Entre cultura, buena comida y sobre todo dar a conocer también la pesca responsable. Estoy con los hermanos Flores, que son increíbles de ellos. Imagínate, se madrugan tres de la mañana para llegarte al otro día con el producto más fresco que puede. Pueden traernos porque es una pesca artesanal totalmente certificada porque estamos con organizaciones como el PNUD, que es un programa de Naciones Unidas, es sumamente serio. Entonces, nosotros no podemos jugar con eso. Estamos con la ONU. Al haber sido elegidas ONU Mujeres, para mí fue increíble porque obviamente saben que trabajo con programas de sustentabilidad y sostenibilidad. Y para quien a veces no entienden, a veces dicen está de moda lo sustentable y está de moda lo sostenible. Entonces, sí he visto que es mucho esnovismo el que nos demos cuenta que la gastronomía ahora suena mucho en eso. Yo trabajo en esto desde el 2008. Entonces, para mí no es un esnovismo. No es algo nuevo. He trabajado en esto absolutamente toda mi vida. Entonces, sin embargo, los sostenibles somos nosotros. Somos nosotros los consumidores. Sostenemos la economía de alguien que se está sustentando cada día, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo que nosotros entendamos que en la madriguera, pues, ustedes no solo comen. Ustedes están increíblemente apoyando a millones de familias, a personas que realmente tienen fe sobre sus nuevos productos. Y yo también los tengo. Entonces, la experiencia que tiene Inna Coneja es un abrazo que va también de la mano de los consumidores. Milena, ¿y cómo pueden contactarse contigo? ¿Tus redes sociales? Claro, por favor. Mi teléfono, seguramente no sé si lo ponen, pero el teléfono es 099-29-744-24. Mis redes son Milena Díaz García en Facebook, que también pueden ver. Es profesional, no es personal. Y tenemos también Milena Díaz García en Instagram, pero todo unido, porque, bueno, alguien ha hecho un Instagram que no soy yo. Con tu foto. Sí, con mi foto. Entonces, es Milena Díaz García, todo unido y en minúsculas. Otra es, obviamente, el hotel, el Hotel Boutique San Marcos. Ustedes pueden hacer las reservaciones directamente. Esto queda en el Centro Histórico. De paso, visitamos nuestro centro. Y de paso, les cuento que vamos a hacer experiencias increíbles, porque, bueno, yo me estudié lo que es cocinas conventuales. Estuve por México haciendo el estudio de cocinas conventuales, de conventos. Y tenemos, pues, una persona que me está entregando unos vinos pontificiados. Yo no sabía que existía eso. Que el pontífice los bendice. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, con Elena Coneja, nos vamos a salir del hotel, vamos a caminar, vamos a ver las iglesias, podemos ir a conocer las catacumbas, y luego ir a comer y tomar estos deliciosos vinos, y tener una experiencia culinaria, que también no son precios, si yo mismo me quejo de los precios, no voy a hacer eso. Así que, vamos a tener una gran experiencia. Es toda una experiencia con Milena Díaz. Muchísimas gracias, Milena, por acompañarme. Espero obtenerte nuevamente y que nos sigas contando cuáles son tus nuevos pasos por Ecuador y por el mundo. Sí, seguro que estamos por el mundo. Te felicito, te felicito, porque realmente estas carreras o profesiones, en su momento eran hasta censuradas. Sí, sí, sí. Y más para mujeres, ¿no? Y por supuesto. Más para mujeres. Claro que sí. Entonces, tú, digamos, te has atrevido y has tenido éxito. Muchísimas gracias, Marjorie. Y por favor, visiten la Madriguera Culinaria, y te agradezco además, Milena, porque tu trabajo no solo genera un servicio para quien lo consume, sino que promueve toda la gastronomía nacional, y también genera posibilidades para las comunidades, y genera conciencia sobre lo orgánico y sobre lo saludable. Así es. Tal cual. Felicitaciones y amigos con ustedes. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.